Hola, yo soy Sandra, soy voluntaria en una asociación llamada SERPA en Cartagena, de Murcia. Y bueno, más o menos mi experiencia como voluntaria, tampoco sé qué decir. Es una experiencia que recomiendo porque hay muchos tipos de voluntariados, pero por ejemplo el mío, trabajo con niñas y algo que llena muchísimo. Yo trabajo con niños de barrios así un poquillo conflictivos, son de Villalba-Santón, si de Cartagena los conoceréis. Y vamos, es una experiencia, es que no sé cómo explicarlo, que te llena muchísimo porque son niñas que quieras que una muestra de cariño suyo vale muchísimo más que cualquier muestra de cariño de cualquiera. Porque es muy difícil conseguir que te cojan cariño cuando te lo cogen, llena muchísimo, así que no sé. Recomendaros que seáis voluntariados, hay un millón de voluntarios distintos, hay pues yo que sé, para personas mayores, para ayudar a tu ciudad, con críos hay también un 200.000. Y que echar una mano nunca está de mal, que al ser voluntario lo podéis dejar cuando queráis, así que por lo menos probad.